Palabras muy breves del Salmo. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como heredad. Heredad, como herencia, ¿no? Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. ¿Qué nos hace pensar también esto? Todos nosotros sabemos lo que significa esta palabra, herencia, heredar, aquellas cosas que muchas veces nuestros papás tienen y nos pueden dejar a nosotros. Heredar, la herencia. Cada hijo tiene derecho a la herencia. Tiene derecho a recibir algunas cosas, aunque sean pequeñas cosas, pero es la herencia que los papás, los abuelos le van dejando. Y un poco penoso, con esta nueva constitución, se quiere quitar la heredad, que no hay herencia. Entonces, no va a haber herencia. Supongamos un papá que tiene unos 5 millones, 10 millones de pesos en el banco, en un cerrado de ojos se muere, en un accidente. Esa herencia se va a perder. Ya no va a llegar para el pozo, no va a llegar para los hijos. Si no, se va a ir para el Estado. Es un poco penoso pensar así. Ojalá que no fuera así, ¿no? Pero nosotros como cristianos, como creyentes, tenemos que poner nuestra mirada en Dios. Como dicen los apóstoles, ¿a quién tenemos que obedecer? Nosotros como cristianos obedecemos a Dios antes que a los hombres, dicen los apóstoles. Vamos a hacer oración. Pidamos a Dios esta gracia de la fe para seguir con nosotros.